Cuando lo mueve así, duro encima de mí, dale ponte pa' mí Ay señores, que la gente empezó a decir que el chocolate que le habían caído a tiro Pero y ustedes, ven acá muchachos, pero ven acá Pero ustedes van a seguirle el juego a chocolate Ustedes saben que chocolate es un mentiroso patológico Como que la propia cuenta de chocolate Dice, le cayeron a tiro al negro, por favor, oren por el rey Se nos muere el rey, y ustedes se lo van a creer La gente me llenó el buzón Ay que chocolate que lo mataron, ay otra ola, ay caballero No le crean nada a chocolate, chocolate está haciendo todos estos escándalos Para promocionar sus temas Mira, está en el video nuevo con el único Mira pa' acá, mira pa' aquí Busca el nuevo video junto al único y a otros artistas Porque además tiene producciones Viene con otro que se llama Sin, sin, me, uno Y sin, me, dos Viene con todo Ha salido de esa carta No lo metan más preso, por favor Le pido a las autoridades No lo lleven más a prisión Porque parece que ahí tiene tanto tiempo De ponerse a escribir Debe ser en papel sanitario Donde lo hace Que, oye, cuando sale de ahí Lo que nos mete es Una superproducción de 400 temas Por favor, las autoridades migratorias Que sale de la morrón No, no, cálmate, cálmate, cálmate No, 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 no Te me pongas así Elías está muy alterado últimamente Date tu, date tu, date tu lugar Mi amor, relájate Óyeme que tiene una calentura Entre las nalgas enjabonadas Que si todo Ay tranquilo Elías Que últimamente Óyeme Por favor, eh Por favor Bueno Choco Deja el cuento mi niño, ok Deja el cuento Que estás peor que Shakira Chaco